Los clubes hoy con las reclamaciones no se pueden mantener y hoy está mucho la posibilidad de las empresas están en los clubes, ya están en la camiseta y en cualquier momento van a influir en todo lo que sea la parte futbolística. En la otra parte tendrán que seguir los clubes en otras actividades deportivas, pero en el fútbol me parece que va a llegar el momento que lo van a ocupar las empresas. ¿Sociedad Arnomi o sino que los mismos dirigentes pongan con sus propiedades, que avalen una vez que entren al club con sus propiedades? Así después no hay mala administración, ¿no? Y una buena manera de modificar un poco las estructuras, es una opinión personal, es que los clubes sin perder ese amor que siente el público, la gente por su camiseta, por el club de su barrio, sean sponsorizados o manejados a través de empresas. Gracias por ver el video.